¿Qué tal familia? Yo soy Chawala y quiero invitarlo este martes 28 al cumpleaños de Sobri Music. Díselo Sobri. Te quiero invitar, no me vayas a fallar, este 28 a mi cumpleaños. Ay, se metió entre dos, es que todo el mundo espera. Es malo cuento, voy a romper la picotera. Piso, clóyeme, to' el cambio y todo el mundo se acelera. Todo el mundo pa' dentro y que comience la loquera. Yo soy el de las nuevas, es que la chispa te enciende. Pásame el tesquero que voy a prender el ambiente. Tomo los controles y esto de baile se siente. Ráyalo, ráyalo, Juan Dirriate está presente. Este 28 programaste desde ya, esa picotera te la vamos a taguear. Vila que tenemos los mejores en la lista, es mi cumpleaños y no me vayas a fallar. Entre menos con el Wanda y Riarte, ya sabes que afuera no puedes quedarte. Hoy con mi artista aquí no hay presa mala. Con el broche de oro va a ser rachahuala. Por supuesto.